Música ¡Golol! ¡Vamos a la Argentina! ¡Golol! 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 Muy contento por ganar un título que nunca es fácil y porque somos este equipo valenciano que gana esta competición y has visto la alegría que se ha desatado en el campo. Imagínate, muy contento por los jugadores y por la afición. Ha sido el partido soñado. Desde el principio hemos ido a ganar y creo que no hemos tenido rival en este partido en casa. Dar las gracias a toda la afición que ha venido y ahora a disfrutar. No esperábamos que viniera tanto aficionado, ya que jugamos una producción de año pasado y no llegamos a llenar esto como hoy. Es una fiesta desde el principio y el resultado ha acompañado hoy mucho. ¡Gracias!